En medio de consignas, encendido de neumáticos, los residentes en el sector Hermanas Miraval en esta ciudad exigen a las autoridades la construcción de un club y una cancha. Aseguran en el marco de sus declaraciones que en numerosas ocasiones han llamado la atención de las autoridades locales, amenazan con intensificar la lucha. Gracias por ver el video.